Tras conocer la existencia de precarios invasores, la Universidad Nacional de Trujillo tomó posesión de sus 176 hectáreas de terreno donados por el proyecto especial Chavimochic y que será usado en la construcción de un parque de investigación científica. Al parecer, hace días había sido invadido. En la diligencia participaron cerca de 1.200 trabajadores, entre administrativos y docentes, quienes asistieron a una jornada sobre las propuestas para la construcción del parque científico. En dicha jornada participaron las autoridades de la Casa de Estudios. Es preciso señalar que el terreno fue donado y aprobado por el Consejo Regional. Mediante el acuerdo se estipula que la universidad tiene hasta cinco años para la construcción de las principales obras civiles del parque.